También he escuchado mucho, por ejemplo, me dio cáncer y que les da cáncer. Dicen es que me curé y se vuelven como muy positivos, muy alegres. El cáncer también se genera por las emociones. Todo se puede trabajar y todo tiene una raíz emocional. Siempre que hablamos de cáncer con la tonalidad del órgano afectado, por supuesto, pero siempre vamos a hablar de odio más rencor. O sea, no existe persona que tenga que que no haya tenido o tenga cáncer que inconscientemente en lo profundo se haya permitido realmente odiar algo, alguien o una situación. Pero a veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque luego con los años se van haciendo muy nobles, muy buenos. Y dices, ¿cómo le pasó hasta esta persona? Sí, pero indaga un poquito en su historia y empieza a ver qué es lo que sucede. Entonces siempre hay odio más rencor. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene cáncer y que no está viendo, si quisiera curarse el cáncer, necesita quitarse el odio y el rencor de su vida. Sí, y asumirlo, confrontarlo. Ahora, te soy sincera, hay veces que situaciones físicas ya están demasiado somatizadas y es un proceso que ya avanza y a veces no lo puedes frenar y no te alcanza la vida para frenarlo, pero puedes adquirir la conciencia de y tomar ese aprendizaje. Porque no me gusta decirle a la gente, no, tú te vas a sanar de todo, porque no es cierto. O sea, te voy a decir el principio de biodescodificación. Todas las enfermedades son sujetas de sanarse, pero no todos los pacientes. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos temas, sobre todo con enfermedades tan fuertes como el cáncer, porque tampoco es culpa de la persona. Es como yo, tú tuviste esto, tú te generaste el cáncer. No, pero inconscientemente hubo una situación que se descuidó mucho tiempo, que se alimentó mucho tiempo y el cuerpo hizo lo que pudo. Ok, claro. Además, estando desde tu punto de vista, pues es muy difícil tú darte cuenta a veces de las cosas. Ahora hay algo muy bonito en esas enfermedades más fuertes. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama La enfermedad como camino. Es de unos alemanes ahorita y Dal que algo así no me acuerdo exacto los apellidos, pero la enfermedad como camino. Y ahí habla que como te decía al comienzo, que la enfermedad es un revelador de conciencia. Entonces cuando alguien tiene una enfermedad fuerte y como sea, no solo con biodescodificación, la logra curar, incluso por lo alópata o lo que sea, realmente lo que hace es adquirir una conciencia. Por eso esa gente cambia y tiene un despertar, porque no solamente por la cercanía a la muerte, sino que porque eso vino a darme un mensaje que no sé, que tenía que contactarme con mi familia, que tenía que ser más amoroso, que tenía que ser más suave, que tenía que estresarme menos, que tenía que tomar las cosas más tranquilas. Y entonces lo hago y pues estoy excelente. Y en eso la enfermedad, mira lo que voy a decir, me ayudó a entender eso. Claro, totalmente. Yo ahorita tuve un proceso hace poco en el cual tuve que estar inmovilizada y pues sí me estaba pateando la perra, como decimos en Chile. Y llega un momento que digo, pues tengo que aceptarlo porque yo tenía que aprender que a recibir, o sea, entender ahora no puedes hacer nada, tienes que dejar que te cuiden, que te cocinen, que te bañen incluso. Y tuve que vivir ese proceso una semana y entender que también eso venía a mí para que yo le bajara un poquito a mi frenesí del día a día y dejarme cuidar. Ok, claro. Además, estando desde tu punto de vista, pues es muy difícil tú darte cuenta a veces de las cosas. Ahora hay algo muy bonito en esas enfermedades más fuertes. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama La enfermedad como camino. Es de unos alemanes ahorita y Dalke algo así. No me acuerdo exacto los apellidos, pero la enfermedad como camino. Y ahí habla que como te decía al comienzo, que la enfermedad es un revelador de conciencia. Entonces, cuando alguien tiene una enfermedad fuerte y como sea, no solo con biodescodificación, la logra curar, incluso por lo alópata o lo que sea, realmente lo que hace es adquirir una conciencia. Por eso esa gente cambia y tiene un despertar, porque no solamente por la cercanía a la muerte, sino que porque eso vino a darme un mensaje, que no sé, que tenía que contactarme con mi familia, que tenía que ser más amoroso, que tenía que ser más suave, que tenía que estresarme menos, que tenía que tomar las cosas más tranquilas. Y entonces lo hago y pues estoy excelente. Y en eso la enfermedad, mira lo que voy a decir, me ayudó a entender eso. Claro, totalmente. Yo ahorita tuve, tuve un proceso hace poco en el cual tuve que estar inmovilizada y pues sí me estaba pateando la perra, como decimos en Chile. Y llega un momento que digo, pues tengo que aceptarlo porque yo tenía que aprender que a recibir. O sea, entender ahora no puedes hacer nada. Tienes que dejar que te cuiden, que te cocinen, que te bañen incluso. Y tuve que vivir ese proceso una semana y entender que también eso venía a mí para que yo le bajara un poquito a mi frenesí del día a día y dejarme cuidar. Obvio. Ok, he visto mucho que dicen es muy importante que hagas meditación, que hagas yoga. ¿De qué nos sirve meditar y hacer yoga? Porque muchas veces lo escuchamos y decimos, ay, pero es que eso me aburre a veces, pero mira, si no haces conciencia, no te sirve de nada. Claro, te sirve como algo más, como jugar a los dados, como ver un programa, una serie de X en lo que sea. Pero si haces conciencia, sí, porque la meditación independiente, la técnica que tú uses es observarte a ti. O sea, a ver, a ver, Francisca, qué está pasando? Cómo te estás sintiendo? Por qué no estás pudiendo con esto? Qué sucede? Cómo estás hoy? Simplemente cómo estás hoy? Porque todos los días a veces amanece alguien diferente. Todos los días somos un personaje diferente. A veces nos acostamos súper en éxtasis llenos de proyectos y amanecemos y es como ching. Ni dónde quedó esa motivación, no? Entonces meditar es como realmente el día de hoy. Quién soy? Qué quiero? Qué puedo lograr? Y conectarte, como te decía, con esa información para estar en un estado más armónico. Y el yoga, obviamente desde la parte física, tiene beneficios que los sistemas y todo eso. Pero en realidad el yoga también es una práctica espiritual en donde empiezas a entender los flujos de energía del cuerpo. Y eso te sirve para qué? Que de pronto no sé, estás con una amiga, un amigo hablando y de pronto sientes que se te contrae algo porque ya eres consciente de tu cuerpo. Entonces, obviamente todo lo físico nos ayuda a la conciencia del cuerpo, pero el yoga va más allá porque es un proceso mental, espiritual. Si no lo haces consciente, puede ser como cualquier tipo de ejercicio. Claro que no está mal, no es bueno también. Yo sé que hay un destino, no? Muchas veces se habla de que hay un destino escrito y de hecho tú, tú nos dices que ya vienes con cierta biodecodificación en tu cuerpo. Con códigos, con códigos, ya los traes, no? Entonces, pues cómo decírtelo hasta dónde llega el libre albedrío realmente y hasta dónde llega lo que ya está escrito, ese destino al que tú ya perteneces? Ok, si es que volvemos a lo mismo, si es que no somos conscientes, el destino nos lleva a donde nos tiene que llevar y de hecho está muy escrito. Si tú tomas una configuración astral de una persona, una carta natal, una carta astral, tú puedes un buen astrólogo puede entender toda la vida de una persona y todo el caminito que va a ser. Ahora eso se puede romper. Ahí es donde entra nuestro libre albedrío y entonces cómo se rompe? Te voy a poner un caso. Si una persona no sé toda la vida se come 20 pizzas al día, o sea, es fácil entender que tiene una trayectoria haciendo eso. En momento presente tiene que una tendencia a ciertas cosas y entonces hacia el futuro que hay una perspectiva y dices, no, pues es que se va a morir de esto, es que su estómago, su hígado, las grasas, lo que sea. Eso es muy fácil de ver. Y entonces cuando somos mecánicos en la vida, viendo nuestra historia, sabemos cómo estamos hoy y cómo vamos a estar cuando toda la vida. Pero hay una palabra que es increíble que se llama prospectiva, que es cuando yo me salgo de mi línea de tiempo y digo, ok, mi familia siempre fue pobre, siempre le fue muy mal. No, pues es que yo voy a romper ese patrón. Y entonces ahí es cuando confronto el destino que estaba medio programado, incluso el destino de mi alma. Yo lo puedo cambiar y decir no, yo voy a hacer otra cosa. Pero para eso, como decían los orientales, tengo que aprender a que a conocerme en todos mis vehículos, en todas mis partes. O sea, no solo mi mente, también mis emociones, también mi cuerpo, o sea, todas las partes. Órale, qué interesante. Por ejemplo, me imagino por lo que hablamos hace rato, que para romper este ciclo de regresar al mundo una vez más y volver a vivir y volver a regresar, tienes que resolver todos tus problemas y encontrar la iluminación.